¿Sabe usted lo que significa este sello oficial? Para que una marca de leche pueda llevarlo, sus fábricas deben cumplir las normas de homologación de la comunidad europea y su leche tener, en origen, la calidad exigida en Europa. Este sello no será obligatorio para las leches españolas hasta diciembre del 97. Sin embargo, leche pascual ya lo tiene, porque en salud y en calidad, leche pascual va siempre por delante. Leche pascual, la calidad y la salud, nuestra razón de ser. ¡Gracias!